Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para que el header o la cabecera de nuestro sitio web con WordPress se quede fijado en la parte superior. Es decir, vamos a crear un menú sticky. Si estás listo, iniciamos. Listo, yo estoy en mi pantalla y como tú puedes observar tengo aquí ya mi header, un sitio de web de prueba, ¿ok? Al darle scroll, pues fíjate que no se queda pegado en la parte superior. Y es justamente lo que vamos a hacer en este tutorial. Lo primero que nos vamos a decir justamente a ir es al escritorio de WordPress. Vamos a plugins y vamos a añadir un plugin totalmente gratuito. En el directorio de plugins vamos a buscar la palabra sticky. Vamos a agregar la palabra sticky para que nos haga la búsqueda, ¿ok? Una vez que pues genere la búsqueda vamos a instalar justamente este de aquí. Vamos a darle clic en instalar ahora. Esperamos unos segundos hasta que nos pueda instalar y vamos a activar. Así que una vez instalado le damos a activar. Al darle a activar pues nos debe ya aparecer aquí la opción de este plugin que se llama MyStickyMenu, ¿ok? Así que te va a dar este mensaje, este contenido. Le das aquí a salir. No nos interesa esto. Y aquí sí, ya entramos a las configuraciones. El primer punto te da una barra de bienvenida que también puedes configurarlo, pero no es el caso de este tutorial. Así que nos vamos directamente a la segunda opción que es el menú fijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le damos clic y pues ya entramos, cerramos esto. Y ya entramos en la parte donde vamos a configurar para que se haga sticky o pegajoso el header de nuestro sitio web, ¿ok? Primer punto importantísimo. Obtener la clase del menú fijo. Es decir, aquí te dice clase o ID. Este es un texto CSS que nosotros agregamos en el HTML que es una clase o un ID al elemento que en este caso es el header. A ustedes les va a salir vacío esto, obviamente. Yo lo tenía lleno porque ya lo he venido configurando. Así que vamos a obtener este código, este texto. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente nos dirigimos al sitio web, aquí le damos clic derecho en cualquier parte o nos dirigimos aquí en el header, le damos clic derecho y le damos inspeccionar elemento. No importa el lugar, no importa el lugar. Lo siguiente que vamos a hacer es justamente darle clic en el icono donde está esta flechita, le damos clic, fíjate que queda ya en color azul. Y mira como si yo paso ahora mi mouse por los elementos del sitio, ya comienzan a sombrearse cosas. Entonces mi objetivo aquí es identificar el elemento header. Entonces el header es toda esa barra del menú superior. Entonces yo me ubico en un lugar donde que sombré todo ese elemento. Justamente este. Le doy clic y fíjate que en la parte derecha ya me queda sombreado incluso el código donde está ese elemento. Y fíjate que aquí dice class. Es justamente la clase de este header. Este texto es el que yo necesito para pegar en el plugin. Entonces le doy doble clic y lo que está dentro de las comillas yo voy a copiarlo. Control-C y me dirijo a mi plugin y lo pego aquí en esta barra. Algo muy importante acotar aquí. Este texto no siempre, o bueno, no es igual ya que yo estoy utilizando el tema Astra. Entonces ustedes pueden tener otros temas y puede cambiar este texto. Y debe cambiar, ¿no? Porque son diferentes temas. Pero de igual forma el procedimiento es el mismo y la funcionalidad pues se agrega sin ningún problema. Así que ustedes hacen lo mismo. Una vez que tienen esto, me voy todo abajo y le doy aquí a guardar. Vamos a ver si funciona. Me dirijo nuevamente aquí, ya puedo salir, dale a la X y ya salgo normalmente al sitio. Lo actualizo y vamos a ver si ahora sí dando scroll ya funciona. Como puedes ver no ha pasado nada. Y es porque obviamente necesito aquí, como es una clase, debo agregarle un puntito al inicio. No se olviden de eso. Ahora sí le doy aquí a guardar y ya debe de funcionar. Vuelvo, actualizo y al darle scroll debe mostrarme el menú fijo. Y como puedes ver ya tengo un menú fijo. Y hay ciertas configuraciones como, pues no sé si puedes percibir, está con un color diferente y pues una opacidad también. Como medio transparente se ve. Todo eso también lo puedes configurar aquí directamente desde el plugin. Si tú bajas, tienes aquí incluso la opacidad que está al 90. Yo lo puedo subir al 100%. Puedes cambiar el color de fondo del menú fijo. Aquí le das clic y por ejemplo yo lo voy a poner blanco. Una vez que tengas eso, pues simplemente bajas nuevamente y le das a guardar. Ya con esas configuraciones, le doy a actualizar, ya estaría mi menú fijo. Puedes ver, mira. Y ahí sí ya está súper bien. Qué interesante que este plugin te permita configurar esos detalles en los cuales tú puedas tener un menú fijo en cualquier tema. En mi caso, vuelvo y repito, utilizo Astra. Voy a ver una segunda opción que tú puedes hacer justamente el mismo procedimiento de adquirir o, bueno, mejor dicho, de obtener esta clase. Yo voy a borrar nuevamente y lo voy a dar a guardar. Ok, voy a indicarte otra manera de poder obtener esta clase para, pues, que se te haga más fácil. Mira que ahora ya tengo desactivado esa opción. La otra fase, o perdón, la otra parte es instalar una extensión de Google Chrome que se llama CSS Peeper. Este lo que te hace simplemente es darte directamente la clase del elemento que tú quieras obtener. Por ejemplo, yo vuelvo a mi sitio y ya tú debes de tenerlo aquí fijado, ese ícono de la extensión que es CSS Peeper. No, justamente es este. Le das clic. Al darle clic, pues, ya está activado. Simplemente vas, te diriges donde tú quieres saber qué clase o ID necesitas. Mira como que te da ahí unas líneas punteadas de color rojo. No sé si se aprecia, pero al instalarlo te vas a dar cuenta tú. Entonces, le das clic así mismo en el elemento que quieres obtener. Le das clic y mira como ahora ya me da aquí arribita, de manera muy sencilla, la clase que tiene este elemento. Incluso, mira como ya me agrega el puntito al inicio, ¿no? Entonces, simplemente lo copio, vuelvo, pego. Recuerda, en el puntito siempre al inicio fijarse que esté. De esa manera funciona, si no, pues, no va a funcionar. Y le dan aquí a guardar. Listo. Actualizo. Ya puedo cerrar esto, no me interesa. Y mira como ya tengo nuevamente mi menú fijo. Así que tienes esas dos opciones de tú poder obtener la clase, que es la parte un poquito tediosa de este tutorial, se podría decir, en cual debes obtener ese texto para poder agregar en el plugin. Tienes mediante inspeccionar elemento, como vimos aquí. Y, pues, la segunda es mediante la extensión de Google Chrome CSS PIPER. Así que, esas dos opciones tienes y puedes ya tener la funcionalidad de un menú sticky. Listo. Eso es todo por este video, amigos. Espero sea de gran ayuda el que ustedes puedan hacer que su menú o header quede fijo en la parte superior de su sitio web con WordPress. Si les gustó el video, por favor, pueden dar like y compartir, que esto me ayuda mucho. Y si tienen alguna duda o sugerencia, pueden comentarlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.